Ahora que estoy contento Quiero bailar la charanga Porque hace mucho tiempo que no voy a una pachanga Con esta buena cumbia se alegran los corazones Y a los que mucho brincan se les bajan los calzones Que sabrosa cumbia, que bonita cumbia Que preciosa cumbia, muy buena pa' bailar Que preciosa cumbia, que bonita cumbia Que sabrosa cumbia, muy buena pa' gozar Y hago un saludo allá para el señor Javier Reyes Y échale tío Hoy nomás Hoy nomás Que sabrosa cumbia, que bonita cumbia Que preciosa cumbia, muy buena pa' bailar Que preciosa cumbia, que bonita cumbia Que sabrosa cumbia, muy buena pa' gozar Y hago un saludo para toda la gente de Tamazola, Oaxaca Y hago un saludo para toda la gente de Tamazola, Oaxaca ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gracias! La gente baila, baila y grita con gran emoción Y nada les importa que se les baje el calzón Y una muchacha grita, ay mamá me estoy mareando Y no me daba cuenta que se me estaba bajando ¡Qué sabrosa cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué preciosa cumbia! ¡Muy buena pa' bailar! ¡Qué preciosa cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué sabrosa cumbia! ¡Muy buena pa' gozar! Y este es el ritmo de sus amigos, este grupo Constelación ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué sabrosa cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué preciosa cumbia! ¡Muy buena pa' bailar! ¡Qué preciosa cumbia! ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué sabrosa cumbia! ¡Muy buena pa' gozar! ¡Y nos vamos! ¡Pero con el sabor de cumbia! ¡Y échale primo!